Hoy volvemos al ámbito universitario, volvemos a la investigación y en este caso, ya que en primer día estuvimos viendo lo que se hace en sociología y en geopología, hoy vamos a conocer las aportaciones de la psicología, que en este tema son fundamentales. Y tenemos aquí a Enrique Arral, que es catedrático de Psicología de la Familia de la Universidad del País Vasco, ha sido también profesor y invitado en las universidades de Oxford y de Cambridge, es miembro de la Sociedad Europea de Psicología del Desarrollo y es miembro también de la Asociación Internacional en Educación e Investigación en Familias. Es codirector del grupo AECI Psicología y Familia y además de toda esta labor de investigación es asesor de la Dirección de Política Familiar y Comunitaria de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco y es además asesor del Ministerio de Sanidad. Yo destacaría, porque tiene diferentes líneas de investigación sobre psicología, el desarrollo y la familia, yo destacaría por la temática que estamos tratando, que es una de las primeras personas, yo diría a lo mejor la primera investigación en España en la que se analizaron los efectos de la estructura familiar en el desarrollo y ajuste psicológico infantil y tiene múltiples públicas y artículos sobre este tema que está a disposición de cualquiera que haga una revisión bibliográfica sobre el tema de familia. En este tema se puede decir sin ninguna duda que nos va a hablar un referente de la psicología de la familia en España y en Europa. Sin más, os dejo con Enrique. ¿Quieres que te pase? ¿Yo lo entiendo? ¿Quieres que te pase? Sí, si no te importa, te lo voy a decir. Bueno, como soy de la tiza, me tengo que mover, se me va a olvidar el pultero, la tiza no va a servir de nada. ¿No me va a disfrutar, no? Sí, pues nada, encantado de estar aquí, daros los buenos días a todas y a todos. Y también una palabra en euskera, que es la palabra burasotasuna, porque tenemos un idioma que solamente con una palabra se liquida el concepto de parentalidad positiva, que es burasotasuna, que además es un término bigénero, que elude cualquier sensibilidad de ese tipo, porque burasotasuna es padre y madre a la vez, burasotasuna es ser padre y madre bien, usasuna, es un término muy, con una semántica muy concentrada. Y es una palabra clave la intervención que yo os quiero transmitir hoy y en las reflexiones que os quiero transmitir. En primer lugar, agradecer tanto a la Universidad Complutense, como a Vicia, como a UNAF, de las que ya he colaborado en otras ocasiones. Pues agradeceros el entusiasmo y el interés. Yo tengo ya cierta trayectoria en la Universidad, llevo trabajando en ella 32 años y este es un momento dulce. Es como si ese tema en el que tú has trabajado durante muchos años y durante muchos años nadie te hacía en el caso, salvo el mundo académico. Ahora vivimos un boom de la parentalidad positiva, algo que es un fenómeno que viene ocurriendo desde los cinco o diez últimos años, los cinco últimos años con más intensidad. Entonces, como la vida te vive, cuando vienen esos momentos nuevos hay que disfrutarlos para luego recolgarlos. Bueno, también me gustaría, antes de entrar en materia, felicitar a los organizadores por el enfoque del curso. Porque realmente para enterarse un poco, para elaborar una panorámica compleja de lo que es la familia y la diversidad familiar, hacen falta todos los enfoques que están aquí presentes. Hace falta un enfoque antropológico, hace falta un enfoque sociológico, hace falta un enfoque incluso que pudiera alumbrar ciertas cuestiones genéticas, luego lo comentaremos, y hace falta un enfoque psicológico. En definitiva, hace falta un enfoque contextual. Porque una psicología que es, en mi caso, descontextualizada, no tiene ningún sentido. Bien, para dar algunas pinceladas de cuál es el marco y el contexto del que yo os hablo, mi grupo de trabajo en la Universidad del País Vasco es un grupo de investigación y transferencia de conocimiento. Es decir, nos parece como universidad pública que el tema de transferir el conocimiento que la gente paga con sus impuestos es una obligación ética ineludible. Entonces, desde hace unos años hemos desarrollado muchas líneas de transferencia de conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que nosotros pretendemos transferir? Pues tiene absolutamente todo que ver con las familias y con lo que nosotros llamamos competencias parentales. Nuestro discurso de trabajo es que en este ámbito de lo que es la influencia de la familia en el desarrollo, que es muy intensa, pero no es la única, y la influencia del contexto familiar en el desarrollo, hay mucha investigación empírica desde 30 a 40 años en esta parte. Nuestra idea es convertir esta información, que son variables científicas, en competencias que pudieran ser adquiridas por las familias, fundamentalmente utilizando una metodología de tipo esencialmente constructivista, que es ayudar, acompañar a madres y padres a que construyan competencias basadas en una cierta trayectoria de datos empíricos. Porque, como sabéis, este es un tema muchas veces ideologizado, incluso politizado, la familia es muy sensible en el tejido social, entonces hay que buscar espacios de independencia y de libertad, y basar, digamos, las intervenciones y las educaciones familiares en datos que procedan un poco de investigaciones sistemáticas bien realizadas. Entonces nuestra idea es pasar de la investigación a que las familias se apropien de conocimientos, en nuestro caso, de conocimientos y de competencias. En nuestro caso, fundamentalmente, desde un punto de vista de prevención primaria y muy centrado en población universal. Es decir, en cualquier otro trabajo de prevención primaria, en cualquier otro enfoque, por ejemplo la prevención del SIGA, todo el mundo maneja la información preventiva básica para evitar la transmisión del virus del SIGA. Sin embargo, en cuestiones de crianza, aunque hay un cierto conocimiento popular, no desdeñable, hay muchas cosas que debieran ser de dominio público y que de hecho no lo son. Muchas cosas que incluso a vosotras y a vosotros como profesionales os parecen obvias, pero precisamente porque estáis en contacto con las familias, sabéis que no son tan obvias. Entonces, esta es una información que debiera ser de dominio público y nuestro puente conceptual hacia las ciencias de la salud, es claro, y nosotros estamos ya hablando e incluso intentando publicar y obviamente lo hemos conseguido en revistas de salud pública. Esto es una cuestión de salud pública. Vivimos en un momento histórico en que la sociedad está volviendo a mirar a la familia. Ahí aparecen todas esas políticas de empoderamiento que se llaman, no es el término más feliz que he visto, pero bueno. Pero esto es un poco intuatado. ¿Os gusta? ¿Os gusta? Por eso no. Por eso no vamos a discutir. Igual sí, igual busco otro para que disfruta por un rato. ¿Cómo puede ser? Bueno. ¿Te gusta? Bueno. Entonces, la idea es esta, que esto ya es una cuestión de, nosotros lo estamos conceptuando como una cuestión de salud pública y una intervención preventiva de salud pública. Entonces, para entrar a la universidad familiar, quizá conviviría primero hablar desde este punto de vista de la crianza, de los hijas e hijos, hablar de lo que es verdaderamente importante. Y luego pasar por ese filtro de lo que es verdaderamente importante, pasar las distintas estructuras familiares a ver cómo se comportan. Eso es lo que nosotros hicimos en nuestro estudio, que os adelanto que, como toda investigación en ciencias sociales, tiene sus sesgos y sus limitaciones, que hay que reconocer de entrada para relajarse y para saber extraer aquello que, cualitativamente, es interesante. Bueno, me pasas. El tema de la diversidad familiar, yo me gusta resumirlo. Ya hoy en día el hecho de usar fotitos y tal, para mí es ineludible porque mis alumnos, los que doy ahora son de cuarto, pero los de primero tienen 17 años. Y antes le comentaba, perdón, a Sande, que le llevo 40 años a los que entrar en el primero, o sea que tenemos ahí un abismo. Pero sus mentes, sus mentes son muy particulares, son digitales, son fotitos, han estado en las pantallas, entonces yo ya no puedo dirigirme a ellos simplemente con recursos verbales. Hay que meter imágenes, meter vídeos, para tratar de que construyan contenidos y conceptos con eficacia, porque realmente son distintas a las muestras en algunos aspectos. Entonces, yo pongo ahí en el centro una imagen del Museo Wohenheim Bilbao. Esto para dejar paro ya de lo que vengo y decir que me gusta alimentar, en el mejor sentido de la palabra, la leyenda de los Bilbao. El Wohenheim para mí es el paradigma de la complejidad. Si vosotros comparáis la estructura del Wohenheim con unos jardines geométricamente dibujados, que tratan de que la realidad sea perfecta y matemática, conceptualmente no tiene nada que ver. El Wohenheim son todo curvas, son todo insinuaciones, no son verdades definitivas. Y además, cuando en Bilbao hace un día esos promisos grises marcado en la casa, casi desaparece. Se funde, es totalmente mimético, se funde con la ciudad y eso es una cualidad muy humana además y muy importante, el ser capaz de conectarte con tu contexto. Y cuando sale un día de estos brillantes, el titanio devuelve a la ciudad el brillo del museo y esas formas tan especiales, tan poco impositivas, tan libres, tan flexibles. Y eso es el paradigma que yo creo que hay que utilizar para acercarse a la universidad familiar. El otro paradigma es una palabra que ayer la comentaba con Alicia, que es una palabra que suele usar a Puro Sasser, que es, las respuestas simples son especialmente peligrosas, ya que no tienen en cuenta la complejidad de la vida real. Depende, puede ser una palabra honesta para muchos y no queda bien como titular, pero refleja con gran acierto la realidad. A veces, cuando nos preguntan a los psicólogos, ¿qué le parece a usted lo de las familias de partos múltiples? Depende, claro, no sabes en carretera de la presa. Si dices depende que es lo que hay, pues no te sacan. Tienes que decir algo más heavy, más fuerte, para ver si sale el segundo a ti. Y la otra referencia que a mí me gusta utilizar es la leyenda como ven. Este hombre es un filósofo, antropólogo, educador francés que ha inspirado las reformas educativas en Francia y que es, yo creo, el autor más cercano a lo que a mí me gusta conceptual como pensamiento complejo. De él reconozco, reconozco esta frase de que la inteligencia que no sepa otra cosa que separar rompe la complejidad en fragmentos desunidos, fracciona los problemas, unidimensionaliza lo multidimensional, atropia las posibilidades de comprensión y de reflexión. La compartimentación atropia la capacidad de reflexión, de volar, de tentar con libertad. El ministro de él no ha venido de reflexión. Me temo que no. No tiene pinta de cómo se puede. ¿Y el de qué se llamaría el relativismo moral en algún momento? Puede ser, sí. Desde el punto de vista complejo de la ciencia hasta que no vayamos avanzando y en ciencias sociales, nos cuesta mucho avanzar, y ayer comentábamos también, nos conformamos con investigar con cuatro perras, y entonces hacemos investigación de nivel más bajo, entonces somos más vulnerables. Y aquí nos queda mucho trabajo. Para hacer una investigación más coja, entonces te dan por todos los lados. Entonces hay que exigir, hay que exigir más medios para trabajar con más interdisciplinaridad. Esto está claro. Lo que pasa es que el mundo académico facilita un poco las circularidades, el hacer lo mismo o parecido y tal, estamos muy presionados por la necesidad de publicar y tal, y bueno, en todos los sitios puede que la hagas. Bueno, me pasa, por favor. Bueno, respecto a las nuevas estructuras, pero primero vamos a ir... No, 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 no. Escribirlo. Quiero llegar aquí, porque plantear este esquema, que es mi última versión de lo que son las dimensiones de la parentalidad. Recibimos este año en la facultad a un catedrante con la Universidad de Bélgica, que empezó la charla haciendo una pregunta a los estudiantes de Psicología de la Familia, que son los de la psicología humana. ¿Cuál es la necesidad, digamos, no básica, más importante del ser humano? Pregunta aquello, en todos lados. ¿Afecto? ¿Socialización, ha dicho alguien? ¿Qué más? Autoestima. ¿Autoestima? Según su punto de vista, empieza por E y acaba por A, para que juguemos un poco. Empieza por E y no es empatía, claro. Esperanza, tampoco es. ¿Estimula? ¿Estimula? No termina en A, empieza por E y acaba por A. ¿Enseñar? ¿Enseñar? ¿Se ha afectado, pero no? ¿Aún tiene que ver con la unión? ¿Con la unión? ¿Con la unión? ¿Con la afectividad? ¿La afectividad? No. ¿No? ¿Es la necesidad no esencial? No, esencial. Ah, esencial. La... 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 ¿Estás hablando de la vida de Maslow? Eh... No. No. Pero a mirada de Maslow, no. Porque eso es la... Es un enfoque... Sí, está bien, sí, pero vamos. La tenéis ahí a la derecha. Igual de primeras... Estructura. Estructura. No. De primeras... Igual no os va a gustar. No. No os va a gustar. No. No os va a gustar. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No os va a gustar. No os va a gustar. No os va a gustar. Estructura... A mí de primeras dije... No... No me gusta. Pero claro, me dejó... Me dejó en la semilla porque es un hombre con mucha... Con mucha trayectoria en el campo y digo, por algo lo dirá. Y luego te vas dando cuenta de que la estructura, o al menos el análisis que hago yo, se lo come todo. La estructura se come el apego, se come el buen trato. La estructura, si la pasamos a la vida cotidiana de la familia, la estructura son rutinas de interacción. Rutinas de interacción es estabilidad. Estabilidad externa es seguridad interna. Apego seguro es construir una representación estable y predecible del mundo externo. Eso es el apego, eso es el apego seguro. La estructura externa acaba construyendo una estructura interna. Yo, en términos psicológicos, soy muy marxista. Muy bigosquiano. Y eso que somos producto de nuestra historia. Que somos producto de la película que nos toca vivir. Que eso nos marca y que eso nos esculte como personas. Entonces, las interacciones, que ayer comentaba también Fernando, las interacciones que ocurren dentro de la familia, y que son priorizadas, esto es lo que te construye. Si esas interacciones están estructuradas, que influyen de manera determinante en el curso del desarrollo psicológico. Para bien y para mal. Es decir, una situación estructurada de buen trato, de buen trato, le da alas al ser humano. Le permite expandir su potencial. El desarrollo psicológico es un big bang que necesita un apoyo externo. Y esto ayer lo comentábamos en términos de hardware antropológico. El ser humano es así. Es decir, necesita el apoyo externo para explorar el mundo. Yo creo que uno de los hallazgos esenciales de la psicología evolutiva contemporánea es el balance entre el apego y la exploración. El balance entre la seguridad del apego, como vínculo adjetivo, y el comportamiento exploratorio de los bebés. Me parece un descubrimiento o una sistematización que tiene un cabal profundísimo. El ser humano que está bien tratado se expande y se libera. Y crece con potencia. Eso es el sentido profundo del apego. Aquel niño que parece más inseguro, más independiente, es el más seguro. Es el más seguro. Porque se siente armado por su estructura externa y eso le permite explorar el mundo y moverse, y enriquecer su desarrollo psicológico. Para bien y para mal, un niño que tú tienes dos años en un orfanato con un nivel bajísimo de estimulación, los orfanatos de Romanía, por ejemplo, te va a mostrar unos déficits en el desarrollo espectaculares. Es decir, no se va a expandir, porque está rastrado por la carencia de seguridad. O sea, yo a veces le digo a los alumnos, no estaríais aquí tranquilamente con los ojos abiertos y escuchando si no supierais que hoy vais a comer. Y ahí si le podemos sacar un ratito a Maslow. Vale. A mí me gusta sacar a todos, a Maslow, a Freud... Al que haga falta, yo me caso con todos. Con todos. Porque todos tienen algo que decir. Entonces, este hombre decía estructura. Claro, la estructura acaba dando una consistencia. Y esto, en términos ya de competencias parentales, son rutinas. Rutinas y rituales asociados. Rutinas y rituales. Yo creo, y Raquel que está aquí, que es experta en el tema, sabrá que los programas más efectivos de estos de intervención familiar, por ejemplo, el... el muy conocido Family News Partnership, que es de implantación en el mundo anglosajón, que son los que tienen, digamos, más apoyo empírico de que su aplicación es eficaz, es decir, de que previene muchos aspectos negativos. Lo que hacen es, en familias de riesgo, meter personal especializado en las casas y estructurar esos hogares desestructurados. Y meter rutinas de alimentación, de juego, de organización de la vida cotidiana, y, a la vez, que eso es lo que marca el carácter ecológico y contextual de una intervención en familia, a la vez, en esos programas, un trabajador social hace una evaluación de la situación sociolaboral de esa familia y llegan hasta el punto de buscarles trabajo. Casi nada al aparato. O sea, las dos cosas a la vez, ¿eh? Intervención psicológica, pero pisando tierra. Esos programas son los que luego tienen un aval de eficacia más demostrado, ¿no? Entonces, el término estructura va ganando cierto peso, porque es muy transversal. Igual, lo que se equivocaba este hombre es que no es una necesidad, es un tinte cualitativo del contexto. Pero, necesitas un mundo estructurado para sentirte seguro. Si decimos seguro de qué, pues entonces tenemos que sacar a dar bien. De no morirte. La psicología evolucionista tiene un potencial explicativo tremendo. Cuando un bebé que tú le llevas con ocho meses y le quieres pasar por un sitio donde hay percepción de profundidad y no quiere pasar, es que no quiere morirse. Y eso lo lleva grabado en su ADN. Claro, y esto en el curso de desarrollo psicológico se nota. Es decir, el ser humano está programado para vivir. Y yo diría que está programado para ser feliz y para que lo traten bien. Y si le tratan mal, sufre y además se lo proyecta a los demás. Esto, ahora sacamos pago de la proyección y sacamos la proyección. Nos hace falta para ver que la gente en sus estados internos los proyecta a los demás. Y esto pasa todos los días. Bueno, no quiero abundar mucho en esto, pero las dimensiones de la parentalidad. Es decir, aquello que a nuestro entender es totalmente transversal y que sería nuestra lupa para mirar las estructuras familiares. La estructura tiñe todo. Tenemos buen trato, promoción del desarrollo y ecología potenciadora de la parentalidad. Este es un esquema que si alguien me dice algo nuevo, yo lo cambio. Lo cambio constantemente. Hasta que me deje satisfecho y ya lo publicaremos. El buen trato, el llamado buen trato, porque aquí tenemos un continuo entre mal trato y buen trato. Buen trato sabéis que es un concepto que ha manejado mucho Barudi y los de la escuela, la orientación de la gente que trabaja en Chile en parentalidad positiva y tal. Yo desde luego, a buen trato, nosotros consideramos que buen trato es promoción del apego y promoción de la resiliencia. Yo pongo en el mismo estatus, que los psicólogos siempre se dice que decimos que el afecto, que si el trauma, que si no se se, muy bien. El afecto y la exigencia. La promoción de la resiliencia. La práctica de la frustración óptima. Eso también estamos tocando, estamos tocando una antropología. Este cachorro sólo crece bien si tiene que afrontar dificultades. Esta criatura sólo crece bien si tiene que afrontar dificultades. Eso es lo que le hace desarrollar recursos. Nosotros a veces en formación con madres y padres hablamos en términos de vacuna psicológica. Una vacuna lo que busca es generar anticuerpos, generar recursos. Lo que busca es fortalecer el sistema inmunológico. Si tú le hurtas a una niña o a un niño la adversidad, le estás negando que desarrolle recursos para afrontarlo. Y esto no es un principio ideológico ni nada que se le parezca. Es un principio natural. Es decir, el ser humano es así. Cualquier análisis que haga de la evolución, cualquier comprensión que haga de lo que ha sido la evolución del ser humano, se pone en contacto con la peculiaridad de esta especie en contacto con la adversidad que es lo que le ha hecho crecer. Entonces yo ahí soy un poco recapitulacionista. En el desarrollo de la especie, como decía Brunner, hace falta un entorno de protección, de que no haya mucha presión del medio ambiente para que te puedas permitir el grupo de levantar la cabeza y jugar nada más y nada menos. Pero a la vez el ambiente tiene que ser, el contexto tiene que ser un poco exigente para promocionar la resiliencia. Entonces para nosotros un buen trato es apego y resiliencia. Si vas más para atrás, la promoción del apego es potencial del juego, calidad de cuidado al sustituto, implicación del padre, calidad de ventilación, expresividad emocional. Todo aquello que facilite vinculaciones. Todo aquello que facilite expresividad emocional, circulación emocional, todo eso va... El apego en absoluto es una cuestión de la madre. Es una cuestión de todo el contexto relacional de esa niña adolescente. Un apego, dos apegos, tres, cuatro, cinco, se haga falta. Con los abuelos, con quien haga falta. Ayer les dije en Pache que se hacía falta con la Virgen de Doña, también. Y la promoción de la resiliencia, que es, pues, los límites y la frustración activa, lo que hemos estado diciendo, y la potenciación de la autonomía y la autoestima. Nosotros aquí, simplemente, en formación con familia, la promoción de la autoestima y la autonomía, yo siempre uso el ejemplo de Isabel Allende, que le oí una charla en Tech Talks, que es esta, charlas americanas cortitas, y que ella se quejaba de cómo sus hijas jaleaban cualquier robada que hacía alguno de sus viejos. Ella es más seria, le dice, joder, a la mínima robada que hace el niño, le empiezan a aplaudir, y a Luz, que guapo, que listo, no sé qué. Y ella ha criticado eso, ¿no? Y nosotros estamos totalmente de acuerdo. La autoestima tiene que venir por el reconocimiento de un servicio a la comunidad. No nos queda otra cosa ya. Estamos en un mundo post-ideológico, casi post-religioso, muy laico, casi post-utópico, casi post-descreído de descreído. No nos queda más que el respeto a los derechos humanos, el respeto a la comunidad. Y en la familia hay que entrenar a la gente a ser ciudadanos y a desarrollar la teoría de la mente y la capacidad de ponerse en el punto de vista de los demás y la empatía. Estas son tareas de ciudadanía que son importantísimas para cumplir ahí. Por eso os digo que ahora vivimos un momento dulce cuando vemos a la sociedad y a los Estados volviéndose hacia la familia para que sea un ámbito de intervención privilegiado. Con esto no quiero entenderme mucho. La promoción del desarrollo sería la estimulación del desarrollo, ahí solamente voy a poner un ejemplo, y el perfil para el largo potenciador. Cuando tú utilizas un instrumento bueno y trabajas con familias aparece la variabilidad. No todas las familias lo hacen igual. No todas practican el delicatessen. Antes os he dicho rutinas y rituales. Las rutinas es bañar al niño todos los días. El ritual es bañarlo todos los días. Pues por ejemplo con el himno Atlético de Bilbao. O con una pieza de Beethoven. Esos son los rituales. Es el paquete cultural añadido de significado, de rutinas, de besos, de canciones, de emociones. Eso es delicatessen. Eso no todo el mundo lo hace. Y marca la diferencia. Ofrece variabilidad cuando tú lo analizas. Lo mismo te digo, que es delicatessen si una niña o un niño tiene el privilegio, desde que tienen un año o menos, de recibir todas las noches un cuento, de que alguien le cuente un cuento todas las noches. El potencial estimulador de eso para el desarrollo cognitivo es espectacular. Es espectacular. Es función simbólica, es representación, es invitación diferida. Es una bomba de estimulación cognitiva. Y eso, pues, y daros cuenta que en sí es una variable cuando está presente cristalizadora. Si en una familia esto, las cosas están lo suficientemente bien para que esto pase todos los días. Eso indica que la situación general no está tan mal. Es decir, que una madre o un padre tienen el tiempo para hacer, para practicar esto. Una rutina cargada de rituales, cargada de contenidos simbólicos y culturales, ¿no? Bueno, entonces la calidad de la estimulación del desarrollo y luego la ecología potenciadora de la parentalidad, que nosotros pensamos que está construida por el apoyo social que tiene una familia, que son la relación con la familia extensa, relaciones sociales, relaciones con la escuela, estabilidad de las relaciones y la tensión del sistema familiar, que está básicamente construida por la exposición al conflicto que puede haber en una familia y por el estrés parental que puede haber en una familia. Bueno, con esto nos debiéramos acercar a ver la diversidad familiar. Eso es, es decir, yo ya les adelanto que si todo esto se cumple en una familia de manera positiva, la diversidad familiar pasa a ser una cuestión secundaria. Lo que pasa es que no todas las estructuras familiares van a discurrir igual por aquí. He preferido desarrollar un poco más esta parte para pasar ahora a contar el estudio que muestro sobre diversidad, pues que ya es muy conocido. Yo les voy a mencionar además las referencias de publicación por si alguien quiere ir a fondo con él y cualquiera me puede pedir los artículos para verlo. Bueno, un repasito por el análisis sociológico. Ya sé que estuvisteis y disfrutasteis con Luis Faquer. Hay un catedrático en mérito, yo creo que es ya de la Complutense, que es Ignacio Sotelo, escribió en el país este artículo. Que él titulaba El supermercado de los modelos pancreales. Y que merece una lectura calmada. Lo podéis buscar en el Google, yo no me puedo extender porque me llevaría demasiado tiempo. Pero solamente recuerdo el punto cuarto. La familia burguesa sustentada tan solo en la relación amorosa se distingue por su inestabilidad. La dinámica de individualización de la actividad laboral inherente al capitalismo ha facilitado en estos tiempos que cada vez un mayor número de familias pueda permitirse el lujo de renunciar al vínculo familiar. Y por otro, que la variedad de tipos de familia haya aumentado hasta el punto de que incluso la institución amenace con desaparecer. Los últimos datos de prospección sociológica en el País Vasco, y parte de ellos se comparten con los datos de España, son las dramáticas bajas tasas de natalidad. En Euskadi ya no tenemos ni sustituto, yo no tengo sustituto a fecha de hoy. Es decir, la tasa de reposición no se está cumpliendo. Y luego, el dato cualitativo de la última encuesta es muy curioso porque hay muchas parejas para las cuales en su proyecto de vida eso de querer tener un hijo vital es algo completamente secundario. Es decir, no forma parte de su proyecto vital. Claro, el ambiente invita a eso, indudablemente. Una de las cosas que yo recuerdo de Flaquer es que tener un hijo es una muy mala inversión. Un artículo grupo. ¿Eh? Eso. Un artículo grupo. Un artículo grupo es lo hijo. Mala inversión. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional puede ser otra cosa y está la libertad de cada uno. Pero estamos hablando de familias y, ojo, que a ver si se nos acaba. Vamos a ver qué... Bueno, pues vamos a seguir. ¿Se acaba de abajo? Sí, hacia abajo. Ahí mismo. Bueno, el famoso estudio nuestro, digo famoso no porque sea de Bilbao, sino porque yo estoy... Estoy un poco no cansado porque aquí echamos mucha pasión y creo que hicimos algo relativamente aceptable. Así lo han demostrado los revisores que nos han publicado los trabajos, pero que ya lo he comentado muchas veces. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos muestras de familias de estos tipos, tradicionales, monoparentales, reconstruidas, ese término no me gusta, es reconstituidas, abortivas, homoparentales y de partos múltiples. Ya veremos por qué. Y lo que hacemos, bueno, no se había hecho ningún estudio previo, le pedimos dinero al BBV, que luego no quiso los resultados, no quiso publicar los resultados porque no le hacían mucha gracia del todo. Y por aquello de la residencia yo les dije que, bueno, que de acuerdo, busqué otro sitio para publicarlo y les pedí dinero. Entonces fliparon en el... Y no me lo dieron, pero se publicó. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues, tratando de meter todo eso que hemos estado viendo hasta ahora en instrumentos de investigación, aplicamos las escalas HOM y PETIT. La escalas HOM en evaluación familiar es el instrumento de uso internacional para evaluar contextos familiares. Es una visita domiciliaria, no es un cuestionario, es una visita a las familias. Y esto, hay que decirlo todo, solo fue posible porque en vez de una porra de dinero nos dieron 60.000 euros. ¿Qué son 60.000 euros? Que tú puedes mandar a un profesional a visitar a cada familia en su casa. Esos son 60.000 euros. Y que si no tienes eso, tienes que hacer solo un cuestionario. Que si te descuidas lo hace la vecina del quinto porque le den un pago de la paga. O sea, hay niveles de investigación y niveles de investigación. Si tienes algo de dinero, mandas un profesional a una casa que fisga todo como un cotilla, un metro cuadrado, si está limpio, los juguetes del niño, eso es mucho más calidad. Y eso te lo permite tener fondos. Bueno, aplicamos BAS con IPTIT, un cuestionario de estrés parental, un cuestionario de estilos educativos, el apoyo social, una escala de conflicto y el ajuste infantil. Lo medimos con una prueba de TEA que tiene mucha valentación y que es bastante sólida. Es un checklist de problemas de comportamiento. Y lo hacemos en familias tradicionales, monocarentales, reconstituidas adoptivas. Bueno, para entender un poco los resultados, tengo 10 minutos más o menos, o un poco más. Bueno, para entender los resultados, en verde están las variables que nosotros, en términos generales, el modelo del diseño. La infraestructura teórica, el diseño de investigación es el modelo ecológico de Blancenet. Que quiere sonar porque esto indica que hay variables de distinto calado cualitativo. Lo que es una variable contextual son las variables sociodemográficas, nivel educativo, estatus socioeconómico. Y una variable interactiva, microsistémica, es por ejemplo el estilo educativo o el nivel de conflicto. Son variables de calado cualitativo diferente. Que hay que incluir en cualquier diseño de investigación serio. O sea, si tú quieres incluir menos y que la realidad se adapte a tus instrumentos, ese es tu problema. Pero eso no recoge unos mínimos de honestidad en investigación. En verde son las variables contextuales, que llamamos ecológicas. En amarillo son variables que están asociadas de forma significativa a otras variables analizadas. Ya trataré de explicarlo, que entre ellas, porque claro, la estrategia que tú uses para entrar a los datos varía. En azul son variables interactivas, pero se refieren a procesos de interacción social que se producen en el microsistema cabrial. O en las relaciones con otros sistemas interactivos. Que es el de esos sistemas y tenemos el enfoque de Blomperner. Luego, el ajuste infantil definíamos como variable cristalizadora. En la medida que su consolidación cristaliza las influencias de las variables ecológicas y las interactivas. Bueno, pues pasamos. Y a la derecha, lo que tenemos marcado en rojo son resultados estadísticamente significativos. Y en verde, que son factores de riesgo. Y en verde son factores protectores y en amarillo neutros. Lo que se ha hecho es, aplicando esos instrumentos, luego tú coges, por ejemplo, las familias monoparentales. Y las comparas con el resto de familias. Entonces sacas una foto contrastada de cada grupo de familias comparadas con las otras. Esa es la estrategia analítica. Sesgos de todo tipo. De todo tipo. En primer lugar, que trabajas con muestras de voluntaria. Imaginaros lo que es empezar a buscar familias, como las buscas, donde las buscas, fundamentalmente en asociaciones, muestra voluntaria. Entonces esto tiene los sesgos que tiene toda la investigación internacional en este campo. Eso para empezar ahora. Entonces, ¿qué encontramos en las familias monoparentales? Ingresos bajos. Demandantes de apoyo instrumental. Había un cuestionario cualitativo. Cuidado sustituto deficitario. Cuidado sustituto es una variable que evalúa la escala efectiva. Es decir, cómo se afronta el cuidado no monoparental. Entonces, los criterios aparecían. Cuidado sustituto deficitario. Confirman que el proceso de separación fue conflictivo. En este caso. Este es el paquete tradicional de monoparentales. Que ya sabéis que probablemente Lucy Inplay hable de otro tipo de monoparentales. Este es el paquete tradicional que es una mujer que está sola. Con justoria. Con pocos recursos económicos. Y después de un proceso de separación. Preocupadas por el posible rechazo social de sus hijos. Y por afrontar el proceso de crianza en soledad. Sin embargo, en nuestra muestra confirmaban que había unas buenas relaciones actuales con el padre biológico y con factores regulares. Lo cual identificamos como un factor de protección. Las familias reconstituídas. Que no reconstituídas. Reconstituídas. Están en verde ahí las variables sociodemográficas. Porque el análisis sociodemográfico ofreció un perfil curioso. Que es padres con menos nivel educativo. Padres más jóvenes de la muestra. Padres, sí, más jóvenes de la muestra. Hijos e hijas de más edad. Demandantes de... no, padres y madres en ese caso. Demandantes de apoyo instrumental, recursos económicos y educativos. Este es el perfil que cuadra con un embarazado de este tipo. Con una ruptura. Con una ruptura posterior. Y por eso son los padres más jóvenes y los hijos más mayores de la muestra. Porque ya han pasado al menos una reconstitución familiar. A la hora de analizar, de pasar por el centro de los instrumentos a estas familias. Nos encontramos puntuaciones más bajas en la escala HOM. Puntuaciones bajas en la evaluación general de la familia de Petit. Puntuaciones bajas en el impacto del niño en la familia. El impacto del niño en la familia es como analizar la oportunidad del momento en el que un bebé aterriza en una familia. Y puntuaciones bajas. Mayor nivel de estrés. Muy elevado, pero no ha llegado a la significatividad. Demandante, apoyo externo más conflictiva. Es decir, que el conflicto que ha existido no solamente está interno, sino que se ha extendido en otras áreas de la familia extensa. Que es lógico. Mayor frecuencia de acontecimientos estresantes. Preocupadas por el posible efecto del conflicto de los niños y preocupadas por el posible rechazo. Este es el perfil de las familias restricidas. Luego veremos el ajuste psicológico de niñas y niños al final. Las familias adoptivas. Fijaros que, desde el punto de vista sociodemográfico, son padres de más edad de la muestra. Si esto no nos hubiera salido, algo hubiéramos hecho mal. Porque claro, cuando una familia se acerca a la adopción ya ha cogido cierta edad. Y la decisión de adoptar es después de un periodo en el que han intentado, pues, el rechazo de otra manera. Entonces, la mayor edad de la muestra asociada a mejores resultados en la escala en sí. Demandan asesoramiento psicológico. Son familias hipermotivadas que demandan mucha ayuda profesional. Puntuaciones altas en la escala HON. Esto, si no nos sale, algo hubiéramos hecho mal. Porque, claro, estas son familias seleccionadas, como sabéis, que han sido evaluadas en sus competencias. Entonces, nos confirma el perfil que, efectivamente, son familias que son capaces de generar un contexto familiar de calidad. Señalan como aspecto positivo el hecho de que sus niños son muy deseados. Mayor desajuste escolar. Esto es curiosísimo. Y es algo muy de la adopción. Estos niños de los orfanatos que os comentaba antes de la humanía, que luego han sido situados en familias, digamos, estables, tienen unos niveles de recuperación espectaculares, pero la adopción no es poesía. Muchas veces, esas carencias precoces, de repente, pasan factura. Y, de repente, aparece un desajuste escolar que muchas veces está ligado al famoso trastorno, Dios nos libre de medicaciones, el trastorno déficit de atención por hiperactividad, uno de cuyos factores etiológicos es una baja calidad, estimular, precoz, y que acaba apareciendo. O sea que los adoptivos ellos demandan ayuda y, como comentábamos ayer, es un colectivo al cual habría que entrenar con intensidad. Lo mismo que en las familias reconstituidas. Cuando nosotros hablamos de trabajo preventivo con familias, hablamos de esto. Es decir, a las familias adoptivas hay que darles información, información, para que afronten un proceso que va a ser comunitarísimo. Y no digamos a las reconstituidas. Que, claro, se va con mucha ilusión, pero ahí los datos sociodemoráticos ya sabéis que son también aplastantes. ¿No? Mayor desajuste escolar, preocupados por la salud, por el rechazo social y por el desconocimiento de la situación previa a la profesión. Y la siguiente diapositiva. Cuando presenté esta diapositiva, la de las homoparentales, que es la que más les gustó. En la reunión de familias homoparentales, hace unos años, de la Federación de Beis y Lesbianos, de la Granja de San Iñez Foso, cuando pusieron la diapositiva, vieron todo verde, se pusieron una aplaudida. Y le decían, oye, aquí a ver con qué baraja jugamos. Esto no tiene nada que ver con la orientación sexual. Nada que ver. O sea, que no pongáis aplaudida, aplaudid por otra cosa. Pero no porque esto tenga que ver con esto. Porque no tiene nada que ver. Sin más, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nosotros, lo que encuentras aquí es que el perfil, una de dos. El perfil de familias gays y lesbianas, adoptantes en España, una de dos. O la muestra con la que nosotros hemos trabajado. Tiene un sesgo que indudablemente lo puede tener. Porque recorrimos el país, pateamos el país. Sobre todo a Andalucía, a Euskadi, pero luego en Madrid mucha ayuda. En Cataluña también mucha ayuda. Hasta que conseguimos las 40 familias. Resulta que dices, a ver si aparte del sesgo, que te lo tienes que aceptar, van a ser estas personas que cumplen estas condiciones las que realmente se plantean el adoptar niñas y niños y llevar a cabo un proceso de crianza. Las dos cosas tenemos que pensar. Es decir, que es gente con un perfil muy marcado. Y además muy feminizado. Muy feminizado. Son las lesbianas, mayoritariamente, las que se plantean en nuestra muestra. Y yo creo que es lo que pasa en el país. Aquí habrá cuatro o cinco parejas derechas en la muestra. Son lesbianas. De alto nivel educativo, de alto nivel económico, con una motivación militante hacia la crianza. Y entonces lo hacen muy bien. Yo es que no tengo nada más que decir. Y esto es lo que aparece. Os digo que es lo que más de gusto os ha dado. Pero realmente es que... ¿Por qué ha dado disgustor? Pues porque recibes críticas diciendo que estás sesgado, que tal, que cual. Y claro, yo decía que fue lo que costó aquel pequeño intercambio de opiniones con Cedólogo en el anterior congreso de una... Yo decía que hay que desexualizar este tema. Yo entiendo que a él no le gustara que yo diga esto, que hay que desexualizar. Pero yo lo digo desde el punto de vista metodológico. Y la última intervención en Euskadi con este tema, dice, mira, decir que las familias homoparentales, niñas y niños, creados ahí, van a tener algún tipo de problema de desacus psicológico, es como decir que todos los sacerdotes son medegastas. Es una salvajada. Son dos salvajadas. Necesitamos complejidad. Necesitamos complejidad. Sobre todo en los medios, también. Es decir, a la gente no hay que tratarla como si fuera tonta. Daros cuenta la presión y la potencia que tienen los medios de comunicación al transmitir estas cuestiones científicas y otras cuestiones. La gente no es tonta. A la gente no le puedes montar una campaña política diciendo que un señor es tal. La gente es más inteligente. Y no puedes plantearle esquemas absolutamente reduccionistas y simplistas diciendo que la orientación sexual va a tener una influencia nefasta en el desarrollo psicológico y en el ajuste psicológico. Si la tienes, será por otra cosa. Pero no por la orientación sexual. Entonces, bueno, aquí te encuentras con un perfil de familias que son capaces de generar un contexto familiar que cumple todos esos requisitos. Nuestra evaluación de los contextos familiares es un checklist. Tú tienes ahí 50 o 60 indicadores. Tú evalúas eso y eso te saca una foto de cuáles son las competencias y la organización de la vida de un contexto familiar. Entonces, que habrá parejas que lo hacen mal o que lo hacen mal otras. Pero dar tanto peso a la orientación sexual científicamente es inadmisible. Y además, no es que lo digan los científicos, es que es sentido común. Pero la gente lo entiende. Es increíble. Sí. 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 ¿Cómo cuenta el origen de la maternidad? Lo tenemos registrado porque había gran variabilidad, pero no hay potencial para analizar eso con la muestra. Pero sí, había invitros, había adoptados, había casuística muy variada. Bueno, seguimos con las familias de partos múltiples. Cuando entramos a la literatura, estos son los invitros, los que vienen de reproducción asistida. Cuando entramos a la literatura científica sobre las familias que son de reproducción asistida y que acaban en partos múltiples, que es que hay muchas. Cuando empezamos a trabajar qué familias metimos, vimos que en varios sitios del país y en el País Vasco, que hay mucha cultura asociacionista, había asociaciones, había asociaciones de madres y padres de partos múltiples en Álava y en Cusco y en Pizcaya. Con presidentes llenos de hijos e hijas, claro. Presidentes y presidentas con familias numerosas. Claro, dices, esta gente que, ¿qué ocurre? Pues que tienen un problema de crianza. Bueno, muchos de ellos que se encuentran con que han tenido igual primero uno de los gemelos y luego viene otro, fácil, se encuentran con tres, con cuatro, y es un problema de crianza tremendo. El proceso de fertilización, sabéis que es muy caro, pero claro, que lo puedas pagar con un préstamo no significa que luego tengas un nivel económico para asumir la crianza a la vez de tres o cuatro hijos. Bueno, y además lo que más nos llamó la atención fue el entrar a la literatura sobre los riesgos, sobre los riesgos que esta gente corre. Ya sabéis que lo que se está intentando ahora es llegar a fertilizaciones y a embriones viables sin pasar por la fertilización múltiple. Porque claro, la fertilización múltiple supone que en un momento determinado las mujeres ya tienen que asumir una decisión, que aunque uses un embrionismo, una decisión de reducción de uno de los embriones. Igual son cuatro o cinco para garantizar la viabilidad de uno o dos. Es un tema duro también, ¿no? Y luego el nivel de riesgo de hospitalizaciones, paralisis cerebrales, retrasos lingüísticos, exponencial. Cuanto más embriones, más riesgos. Pero riesgos que yo cuando miraba la literatura científica digo, si esto se lo dicen a una pareja que va a una clínica de fertilización, si le dicen realmente lo que hay, yo creo que me marcharía. ¿Y ese riesgo es a pesar de si por ejemplo solo finalmente tiene... Si es solo uno, no, no, baja totalmente. Está ligado a cuantos más embriones, de gemelos para arriba. Y... Claro, claro. Ahí hay que avanzar mucho. Y luego, cuando hay partos múltiples, hay hospitalizaciones largas. Hay hospitalizaciones largas de la madre, periodos largos de las bebés en incubadoras, pero realmente nos sorprendió la casuística. Y luego, claro, ¿qué te ocurre? Que requieren, por ejemplo, un apoyo de la familia extensa espectacular o de recursos económicos. Por eso se asocian. Ahí está la cultura asociacionista. Por eso se asocian para demandar apoyo a la administración. Entonces, puntuaciones bajas de la escala con mayor nivel de estrés. Y luego, una altísima preocupación por la salud de las niñas y de las niñas. Una altísima preocupación por eso. Una cierta... No voy a decir hipocondria, pero... Una preocupación excesiva que no es mala... No es buena compañera de viaje porque facilita la hiperprotección. Es como cuando a ti te dicen que nace un bebé y te dicen que tienes una cardiopatía congénica. Lo que piensas es en poner algodones. O sea, que es una cuestión complicada, ¿no? Bueno... Y declaran tener que realizar un gran esfuerzo personal y económico. Bueno, las familias tradicionales actuar en un poco de contraste. En la encuesta cualitativa decían que lo bueno en su situación era la disponibilidad de los adultos comprometidos con el proceso de crianza. Y, a nivel de... Vamos a tirar un último vistazo a los resultados de los pintos de vista. Variables que influyen sobre el ajuste infantil asociadas a un perfil familiar. ¿Qué significa esto? Que todas estas variables que tenéis a la izquierda influyen sobre el ajuste infantil. Algunas están ligadas a estructuras familiares y otras no. Que es como yo he querido que discurriera la charla. Mayor nivel de ingresos, homoparentales. Mayor nivel educativo, homoparentales. Mayor edad adoptivas, hijos de más edad, reconstituidas. Evaluación general, homoparentales. Puntuaciones bajas en la escala de petit, reconstituidas. Puntuaciones bajas en impacto, reconstituidas. Mejor ajuste, las homoparentales. Peor ajuste, las reconstituidas. Las niñas y niños de las familias reconstituidas. Ojo. Eran los que tenían mayor edad. Y es los que tenían mayores problemas de ajuste psicológico. Y los de las familias homoparentales eran los más jóvenes. Por tanto, aquí muestran las carencias del estudio. Porque a lo largo del tiempo habría que ver. Y cualquiera que esté en contra de esto me diría, bueno, espera y no vendas la foto. Yo no vendo ninguna foto. Estoy presentando una foto. El peor ajuste, la reconstituidas. Pasa menos, por favor. Y variables en nuestra letra que influyen sobre el ajuste infantil no asociadas a ningún perfil familiar. Salvo, en algunos casos, el conflicto. Mayor conflicto, menor ajuste. Mayor peso, menor ajuste. Mayor permisividad, menor ajuste. Mayor optimismo, menor ajuste. Esas son variables que no están asociadas a ninguno de los perfiles. Esos datos, en ese sentido, son interesantes. La conclusión fundamental del estudio, más allá de sus limitaciones, que evidentemente las tiene, es que realmente cuando tú empiezas a meterte dentro de la familia, en realidad las etiquetas, las etiquetas son poco poderosas y se diluyen. Porque una familia reconstituida, 6, 59 o 72 maneras, había un artículo de Judith de llegar a una familia reconstituida. Y hay simples y complejas. Es decir, que las etiquetas no recogen la complejidad. La estructura es secundaria a la calidad de la interacción. Yo creo que estos son mínimos. Son mínimos. Que no puedes hacer enfoques causales de efecto causa en estas cuestiones y sobre todo en variables psicológicas complejas. Entonces, una familia reconstituida, a pesar de que aquí ha salido mal, puede generar un contexto para el desarrollo adecuado, pues sí, claro que lo puede generar. Pero en ese caso, son familias que requerirían eso que tenéis ahí atrás, mediación. Requerirían una intervención preventiva, una toma de contacto con su situación para poder llevar a cabo el proceso de crianza. Yo pienso que la crianza es un proceso que puede ser muy natural, pero a fecha de hoy tiene que aprovecharse de las aportaciones de la ciencia. Tiene que ser un proceso natural informado, yo diría. Si tú manejas unas cuantas claves, pues vas a ser más capaz de potenciar el desarrollo psicológico de tus hijas y tus hijos. Pero en caso, buenos días. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Por la exposición. Y abrimos. Ya tenemos ahí una palabra bonita. Otra, otra, otra. Vamos con esta en cuatro y luego seguimos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente, cuando las intervenciones son tan potentes, surgen muchas cuestiones para la reflexión. Entonces, tampoco… O sea, yo no tengo opiniones cerradas, eso para empezar, ¿no? Entonces… Pero sí que hay una cuestión que me ha surgido, y no es solamente con la verdad, sino también con la intervención que hicimos anteriormente con Familias Reconstituidas. La realidad es que las familias diversas estamos cambiando día a día. La realidad es que hacer una foto fija de los resultados de un estudio siempre van a estar sesgados porque día a día estamos teniendo nuevos recursos para adaptarnos a nuestra realidad diversa. Por lo tanto, yo difiero, o sea, no estoy de acuerdo ni con los resultados. O sea, no estoy de acuerdo. A ver, que se me entienda. En mi realidad cotidiana, en mi… en el contexto en el que trato a Familias Reconstituidas, no corresponde a la imagen que habéis dibujado de Familias Reconstituidas. Aquí hay un factor muy importante, que es cuando la Familias Reconstituidas se compara con un modelo de familia tradicional donde el rol del padre, el rol de la madre, el rol de las figuras parentales, tienen un discurril distinto a lo que están viviendo cuando ya hay multitud de figuras parentales. donde se está… o sea, se está produciendo un fenómeno de ajuste tremendo. Y donde dice… las familias dicen, puedo… hasta aquí puedo favorecer la crianza, pero hay otra parte que no me toca y lo dejo. Entonces, yo pienso que hay muchísimo más positivismo en las familias que emprenden una nueva vida de lo que se transmite en los estudios. Y con lo cual, animo, como diría Ana María, animo a que reviséis los estudios en este sentido con Familias Reconstituidas, ¿no? Y con ejemplos positivos, que los ha hecho mucho. Eso para empezar. En general, me parece, bueno, pues eso, que me dan cierto miedo los estudios de forma fija. Por eso que decía, porque la realidad es que estamos cambiando continuamente. O sea, yo pienso que tampoco en relación a las familias homoparentales no hay que poner tantos peros. Los resultados son los que son debido, no precisamente a porque sean lesbianas o gays, sino porque realmente son hijos muy deseados, igual que las familias adoptivas. Eso es un elemento muy importante y da igual. O sea, la realidad es que dos hombres también se ocupan y preocupan mucho de ser unos referentes positivos para el resto de la sociedad porque salen que están mirados por todo el mundo. y por ellos mismos, y por nosotros mismos. O sea, quiero decir que es ahí donde está el elemento, el elemento que diferencia. Y bueno, eso quería decir. Gracias. Funciona eso. Yo te doy mi opinión y luego si tú quieres decirle. Bueno, yo en un principio realmente a lo que no me gustaría contribuir es a difundir una imagen negativa de las familias reconstituidas. Porque en definitiva es una estructura familiar en la que cristalizan los derechos de las personas. Realmente a mí hay algo que me preocupa más allá de la etiqueta y creo que es cuando se tocan algunas dimensiones básicas. Yo te recordaría por qué aquí han salido estas niñas y estos niños con menos ajuste. Lo cual no significa que la situación de reconstitución no sea una oportunidad buena para crecer. Es decir, hay que tener un pensamiento aquí muy dialéctico. ¿Por qué ha salido ese desajuste? Ha salido porque ha habido, y aquí la edad de las niñas y de los niños es una cuestión central. Porque ha habido unas transiciones en las cuales esa niña o ese niño ha estado expuesto a una cierta inestabilidad. Y ahí estamos tocando la estructura, las condiciones que el ser humano necesita para crecer. Es decir, si tú sometes a un bebé a unas cuantas transiciones y exposiciones al conflicto, si tú trabajas con familias reconstituidas, has visto niñas y niños expuestas al conflicto. Y has visto una niña de tres años que se echa la culpa de que sus padres estén discutiendo. Porque tiene tres años y se concentrica cognitivamente y hace una atribución de que ella tiene la culpa o que él tiene la culpa. Esto no tiene que pasar. Me da igual en qué familia. Eso es un derecho del menor. Un derecho, no sé si está por escrito, pero desde el punto de vista de la ciencia psicológica es un derecho. No crecemos bien si estamos expuestas a situaciones. ¿En cualquier tipo de familia? En la que sea. En la que sea. En la que sea. En la que sea. ¿Pero qué pasa? Que en la reconstituidas esto ha pasado más. Es decir, es que ha pasado más. Es que ya no hay duda que sabemos. Sí, sí. Y luego, mira, por otra parte, mira. El artículo que en nuestra trayectoria, el artículo que más nos ha costado publicar, es uno que apareció en 2010, y no está aquí que os he puesto las referencias fundamentales, fue un artículo, que era una muestra muy grande, un trabajo longitudinal de Neostari, que nos mostraba que niñas y niños expuestos a un nivel de conflicto en tiempo uno tenían un mayor desarrollo cognitivo e intelectual que en tiempo dos. O sea, que el conflicto actuaba como un elemento positivo de activación del desarrollo cognitivo. Y claro, empezamos a intentar publicar esto llevando por todas las esquinas. O sea, y eso otra vez en este proceso hay que ser resiliente y al final lo conseguimos publicar en una revista decente. Bueno, de impacto, ya ha sido decente o no, eso es eso. Lo conseguimos publicar porque los datos eran muy sólidos. Entonces, una situación familiar adversa. Si hay una mínima armadura para afrontarla, puede ser una oportunidad excelente para el crecimiento. Y estoy de acuerdo contigo en que esto hay que hacerlo verde. Esto hay que hacerlo verde. O sea, nada más lejos de mi intención de meter tópicos negativos sobre las reconstituidas o sobre los adolescentes actuales. A mí eso me saca de quicio. Pero realmente, y luego hay a un nivel ya, digamos, muy clínico, muy psicobiográfico, hay muchos ejemplos de personalidades altamente productivas. Dígase Leonardo da Vinci, por ejemplo, que tiene unas biografías familiares espectaculares. O sea, que no sabían ni de dónde venían, ni a dónde iban, ni de quién eran hermanos, ni de... O sea, si una persona supera una situación adversa, puede llegar a unos niveles de desarrollo de genialidad. No sé si te he contestado o... ¿Y tú, Alicia? No, nada, yo muy brevemente porque no es mi espacio. Yo tampoco quisiera dar la impresión de que los resultados del estudio indican que las familias reconstituidas creen, la estructura en sí cree, menor ajuste y menor bienestar. De hecho, en el estudio cuantitativo que hemos hecho con adolescentes, los datos lo que indican es que no es la estructura en sí, sino los procesos internos de la familia los que influyen en el bienestar. En nuestro caso fue el conflicto destructivo y el afecto. Es decir, las familias con alto nivel de conflicto destructivo, no conflicto en general, y con bajo nivel de afecto, eran las que daban lugar a un peor, a un menor bienestar independientemente de que fueran tradicionales, reconstituidas. Ahora bien, sí que es verdad que determinadas estructuras familiares tienen más probabilidad de algunas complicaciones. Yo lo que expuse el otro día, que me centré en un aspecto muy concreto, que es el desempeño de roles parentales. En el caso de las familias reconstituidas, en general, luego hay familias reconstituidas de muchos tipos. Hay casos en los que la reconstitución la ha hecho el padre, en otros casos la ha hecho la madre y en otros casos lo han hecho los dos, y eso da lugar también a muchas diferencias. Pero en general, lo que decía es que el mar tiene más complicaciones, que no quiere decir que creen peor ajuste, el desempeño de roles parentales, porque hay figuras adultas. Entonces, tienen que renegociarse los roles, y en esa renegociación pues surgen más complicaciones, hay mayor estrés en el caso de adultos. Lo cual no quiere decir que todas las familias reconstituidas tengan este problema, y tampoco quiere decir que la reconstitución familiar no aporte también potencial. Es claro que lo aporta. Lo que pasa es que habría que dedicar toda la semana el tema de las familias reconstituidas para verlo desde distintos puntos de vista. Le doy la palabra al profesor Pichardo, que ha venido hoy de oyente. Bueno, yo daros las gracias al equipo y enhorabuena, porque este estudio la verdad que ha sido, yo creo que sí que ha sido muy importante también para la intervención social. Yo, de hecho, yo le presenté un trabajo social y a mis estudiantes, así que es obligatorio le doyéselo con todas las limitaciones que tiene. Sobre todo por la principal conclusión, que yo he escuchado también a Oliva presentarlo. Cuando yo leo el estudio, es la principal conclusión que veo, sin embargo, cuando se presenta, no es la que se pone en valor, que la principal conclusión es que la estructura familiar no tiene nada que ver, sino que son otros elementos los que tienen algo que ver en el desarrollo y en el ajuste psicológico-emocional de los niños y las niñas. Corréjeme si me equivoco, ¿no? Es decir que incluso los datos no permiten decir ni esta familia ni la otra, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre nos quedamos con esto es mejor en esto, esto es peor en lo otro, cuando la realidad es que la estructura no es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece interesante. Luego está el tema, claro, que nos gustaría hacer, también el otro día lo comentaba Flaqueo, ¿no? Es decir, si tenemos unas limitaciones que habéis comentado también al principio, es que hace falta dinero para hacer estudios longitudinales, para hacer estudios que no sean una foto fija y eso nos daría más riqueza, pero bueno, estamos donde estamos y cómo estamos. Sí que me ha llamado la atención esta cosa de que, teniendo en cuenta que no hay diferencias y que, curiosamente, son diferencias de matiz, como salen las familias como parentales, mejor que el resto, entre comillas, tendríamos que justificar constantemente porque si hubieran salido las familias de antenas sexuales nucleares mejor que el resto, nadie hubiera explicado, bueno, ojo, esto se explica por esto y por esto y por esto. No, es que hay un porcentado que las familias, ¿no? Y, de hecho, para muestra un botón. Porque los dos únicos estudios, así más serios que se han hecho en España, que es el de Mar González, que lo encargó el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, y fue el único estudio que no publicó, que publicaba a todos, y este, curiosamente, lo financia el BBVA y es el único estudio, no sé si es el único gramo, decide no publicarlo. Yo estoy seguro que si no hubieran estado las familias como parentales ahí, si las familias como parentales hubieran quedado un poquito peor que el resto, esos estudios no solo se hubieran publicado, sino que se les hubiera dado un bombo increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!